El Teatro Pues todo el mundo lleva dentro un gran actor Hacer teatro es la invención más eficaz Para esconder la realidad tras un disfraz Dar mentiras por verdades y fingir ante amistades Actuando y derrochando vanidad Porque el teatro es nuestra gran debilidad Una boda solo dura lo que dura un día Y el recuerdo lo mantiene la fotografía Decorando un rincón en un mueble del salón Certificar un papel en la función Hacer teatro en la vida es esencial En cualquier boda, comunión o funeral Cuando voy me lo paso guay Da igual que sea, tiene España buen bombar Y no son solo tres o cuatro Todo el mundo hace teatro Siempre fue la raza humana Muy propensada Darán en fin que yo Vive un gran ¡Ando! 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 ¡Ando!